Hola, muy buenas noches. Te doy la bienvenida a Motivación TV. Te agradezco por estar aquí, por estar este día aquí, como cada semana en Motivación TV. Agradezco mucho los comentarios que a través de las redes sociales me han hecho llegar. Muchas, muchas gracias también a todos mis seguidores que están a través de Instagram. Lo agradezco mucho también todos esos comentarios que nos han hecho. Y bueno, pues miren, lo prometido es deuda. Desde hace 15 días hablábamos con el tema con el que estábamos platicando en ese entonces. Hablábamos de los pensamientos trampa. Yo les dije, exactamente en dos semanas vamos a ver qué son los pensamientos trampa. ¿Por qué tenemos pensamientos trampa? Tanto tú como yo los tenemos. ¿Qué son? ¿Para qué son? ¿Para qué nos sirven? ¿Por qué los tenemos? En fin, una serie de situaciones. Y bueno, pues no hay plazo que no se cumpla. Así es que el día de hoy vamos a hablar acerca de este tema de los pensamientos trampa. Agradezco mucho todos los comentarios que me hacen a través de las redes sociales. Tanto después de cada transmisión como en el transcurso de la semana. A muchos de ustedes les ha gustado el cambio de los días. Porque, mira, es importante esto y creo que vale la pena mencionarlo. Si nos estamos acostumbrando, somos seres de hábitos, somos seres en donde nos habituamos a determinado comportamiento, nos habitamos a determinado día, a determinado horario, etcétera, etcétera. Claro que eso es bueno porque nos sirve para que nos podamos programar. Eso es totalmente cierto y estoy de acuerdo con ello. Sin embargo, el darle un poco de variedad implica también el hecho de que hasta dónde podemos cada uno de nosotros llegar para adecuarnos a todos estos cambios que al final de cuentas estos cambios también se van dando en nuestra vida diaria. Y nos tenemos que ir adecuando a cada uno de ellos. Habrá semanas en las que si la plática, la transmisión es un día lunes y tú los lunes no puedes. ¿Por qué? Porque estás muy ocupado, muy ocupada. Estás en alguna clase y ya tenías un compromiso anterior. En fin, una serie de situaciones. Ok, está bien. Tal vez otros no puedan los miércoles como es el día de hoy. Entonces, o muchos, imagínate cuando sea un sábado y tal vez tú me puedes decir, oye Álvaro, los sábados, tener una plática y yo sentarme aquí enfrente de ti los sábados. Sí, pero va a ser un sábado nada más. El chiste es irle dando variedad y que tú vayas viendo también qué tan acomodaticio eres o no lo eres. Claro, insisto, esto no quiere decir que tengas que dejar de hacer todas tus ocupaciones, tus responsabilidades por estar aquí. No, tú sabrás si te haces el tiempo, si lo puedes hacer, si no lo puedes hacer o de qué forma lo puedes mencionar. Al final de cuentas, de todas maneras, recordemos que todas las pláticas quedan grabadas precisamente aquí, tanto en Instagram como en Facebook. Y bueno, pues ahí tendrás la oportunidad de verla posteriormente o aún escuchándolo en vivo. Si algo se quedó pendiente, algo no lo entendiste, te distrajiste por alguna situación. Bueno, pues puedes llegar y volver a escucharla, volver a verla y reforzar algunos de los conceptos. Vamos a empezar con el tema del día de hoy. La trampa de los pensamientos trampa. A ver, yo quiero preguntarte, ¿tú te consideras una persona tramposa? ¿Cuántas trampas has hecho en tu vida? Así, trampas en donde deliberadamente haces la trampa. Por ejemplo, cuando estabas en la escuela, tal vez por allá de la primaria, tal vez de la secundaria, inclusive en la prepa o ya en la profesional o en la carrera que hayas estudiado, en alguna clase, en lo que tú hayas estado, ¿de casualidad llegaste a copiar en alguna ocasión? Y tal vez en este momento digas, no, Álvaro, ¿cómo crees yo copiar? No, 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 a mí me copiaban. Ok, si te copiaban, ¿tú te dejabas que te copiaran? Te decían, hazte para acá y entonces tú te hacías a un lado para que el de atrás o la persona que estaba aquí a un lado pudiera ver. Ah, pues eso también es hacer trampa. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo tu examen, la otra persona te lo pide, te puedes negar, puedes decir que no, pero como no sabemos decir que no, entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? Simplemente me hago un lado. ¿Para qué? Para que el otro pueda copiarme. Y eso, al final de cuentas, es una trampa. Por eso yo te vuelvo a preguntar, ¿te consideras tú una persona tramposa o simplemente puedes decir, bueno, es que Álvaro, a ver, espérame, sí he cometido algunas trampas, sí he copiado, sí, sí me han copiado, en fin, sí he hecho algunas trampas en algunas ocasiones con tal de ganar, con tal de ser primer lugar, con tal de lo que sea, pero han sido muy poquitas. Pero de ahí a ser una persona tramposa, no Álvaro, eso ya es otra cosa. Bueno, al final de cuentas, si no eres una persona tramposa, si has cometido trampas. La segunda pregunta, y ahí te dejo esta primer pregunta para que tú la tengas y la tengas a lo largo de toda esta sesión, para que tú te vayas dando cuenta y decidas si sí eres o no eres. La segunda pregunta, ¿eres una persona mentirosa? Porque en muchas ocasiones la mentira tiene que ver precisamente con la trampa, o la trampa tiene que ver con la mentira. Yo te pregunto, ¿eres una persona mentirosa? Bueno, sí he cometido y he dicho algunas mentiras, pero han sido mentiras fiadosas, Álvaro. Esas no valen. No, sí, sí valen. Todas las mentiras valen. ¿Por qué? Porque se llaman mentiras y son mentiras. Y vamos a ver más adelante por qué. O te va la tercera pregunta, que tal vez vayas a decir, ah, caray, aquí de cuál fumó Álvaro, ¿por qué me está preguntando esto? Ya te pregunté si eres una persona tramposa, ya te pregunté si eres una persona mentirosa. Ahora te pregunto, ¿te consideras tú una persona pescadora? ¿Eres tú un pescador? Y entonces tal vez en este momento digas, a ver, espérame Álvaro, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tema? Primero me preguntas que si soy tramposo. Después me dices que si soy mentiroso. Y ahora me dices que si soy pescador. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Yo te pido que no le apagues, no te vayas. Es más, si te quedó la duda así muy fuerte, compártelo, compártelo para que otras personas, todos quienes te sigan, también se puedan venir para acá con nosotros. Y tal vez nos den luz respecto a esto que estamos viendo. O también los hagamos reflexionar acerca si son una persona tramposa, si son una persona mentirosa. O simple y sencillamente son un simple pescador o una simple pescadora. Y lo vamos a ver un poco más adelante, por supuesto, si tú me los permises. A ver, preguntas despertador. Ya sabes que a mí me gustan las preguntas despertador, las preguntas campana, las preguntas que nos hacen reaccionar. ¿Cuántas veces tratas de ser más listo que otro? ¿En cuántas ocasiones tú has tratado de ser más listo o más lista que otra persona? Tal vez en este momento nada más estás recordando en una ocasión. No, pues sí, la verdad es de que iba yo en mi carro, había una fila tremenda y me quise meter. O llegué al banco, llegué al súper y así como no queriendo, como que me quise meter. ¿En cuántas ocasiones tratas tú de ser más listo que otra persona? Mira, yo recuerdo en una ocasión, esto ya hace muchos, muchos años, estando en Disneylandia, que como tú sabrás, llegas a todas las atracciones y hay que hacer una fila. En muchas ocasiones esa fila es larguísima, pero bueno, pues tú vas ahí con la familia, vas con los amigos, vas cotorreando y vas dando vueltas, vas viendo otras personas. De repente te echan agua acá por la cuestión del calor. En fin, tú estás distraído al final de cuentas y en muchas ocasiones no se te hace tan pesado. Bueno, de esas ocasiones en que en esta atracción, que no me acuerdo ni cuál era, pero estábamos haciendo una fila, pero era muy larga la fila. Y iba yo con mis hijas, estábamos platicando, íbamos ahí esperando, íbamos caminando poco a poco. Cuando de repente un niño, yo le estimo unos 11 años más o menos, que habrá tenido un metro, un poquito más de un metro de estatura, un metro 10, un metro 20 más o menos, o sea, no, no, no muy alto. Yo vi que de repente estaba detrás de nosotros. De esas ocasiones en donde la fila se detiene y te quedas tú platicando y pues estás viendo. Y yo vi al niño acá atrás de nosotros. Seguimos platicando, avanzamos. Y cuando me vuelvo a dar cuenta, el niño ya estaba delante de nosotros. ¿En qué momento se pasó? ¿En qué momento nos rebasó? ¿Quién sabe? Pero el niño ya estaba delante de nosotros. ¿Hizo trampa? Hizo trampa. Porque así como nos pasó a nosotros, vino pasando a muchos que venían detrás de nosotros. Tan es así que yo no lo había visto, después me di cuenta que estaba detrás de nosotros. O sea, ya había rebasado a un sinnúmero de personas y después fuimos nosotros. Y ahí fue cuando yo me di cuenta. ¿Hizo trampa? Sí, sí, hizo trampa. Así haya sido un niño de 11 años, así haya sido, lo que haya sido, como dijera aquel, el clásico, haya sido como haya sido, de todas maneras ese niño estaba siendo trampa. ¿Y qué fue lo que pensó? Voy a ser más listo que las demás personas. ¿Por qué? Porque tal vez por ser un niño, tal vez porque es una atracción supuestamente para niños, aunque es para toda la familia, de todas maneras, pues tú lo ves y a un niño no le vas a decir nada. No, no le vas a decir, oye, ¿por qué me rebasaste? Oye, aquí viene una fila. ¿Pero qué pasa si alguien en el súper, tú estás con tu carrito, llegas, te formas en la caja y alguien, la caja, la fila está muy larga y alguien trata de pasarse, inclusive sin pedirte permiso? Porque a mí me ha pasado personas que me dicen, oye, dame chance de pasar, mira, nada más traigo esto, nada más voy a pagar esto y, ok, sale, me lo estás diciendo, me estás tomando en cuenta y yo traigo varias cosas, traigo más que tú, ok, pues pásale, no hay problema, pero me lo estás pidiendo. ¿Pero qué pasa cuando se hacen como el tío Lolo y como que vienen volteando y de repente cuando ves, ya están adelante de ti? ¿Son personas tramposas? Sí, sí, son personas tramposas. Entonces, ¿en cuántas ocasiones has tratado de ser más listo, más lista que otra persona? Otra pregunta despertador. ¿Te has cachado engañando a propósito a otra persona? ¿Te has cachado tú en donde dices, lo estoy engañando, pero pues no le hace? Con tal de lograr mi propósito, ahí te va y me hago como el tío Lolo y como que ni en cuenta y ahí voy. ¿En cuántas ocasiones te has cachado? Yo te vuelvo a preguntar, si tú estás engañando a otra persona, ¿serás acaso una persona tramposa? Y ahí te lo dejo para que despiertes. Una más, ¿te gusta, fíjate en esta pregunta, ¿te gusta tirar carnadas a otras personas? ¿Lanzas la carnada para después pescar? Y ahí es en donde ya empezamos a relacionar esto que yo te preguntaba. ¿Eres una persona tramposa? ¿Eres una persona mentirosa? ¿O simple y sencillamente eres una persona pescadora? ¿Te gusta lanzar carnadas, señuelos, para ver qué contestan? ¿Para ver cómo reaccionan? Para ver si se dejan. Para medirle, como se dice acá, el agua a los camotes y ver si sí voy a dar el paso, si me decido, si no me decido, qué es lo que voy a hacer. Y primero lanzo el señuelo, lanzo la carnada y dependiendo el resultado de eso, es como tomo yo mi decisión. Esas son tres preguntas que considero que son importantes. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que tú hayas contestado, bueno, pues vamos a ver más adelante si realmente eres una persona tramposa o no. Yo te vuelvo a preguntar, ¿te consideras tú una persona tramposa, mentirosa o simplemente pescador? ¿Por qué? Porque si lo has hecho una o dos veces, no, yo soy un pescador puro y santo en donde solamente dos veces en mi vida he hecho una trampa. Por lo tanto, no soy un tramposo así, no, 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 simplemente soy un pescador porque en un momento dado lancé un anzuelo, lancé una carnada y entonces yo me esperé a ver que vi que sí podía lograr mi objetivo y entonces me lancé. Pero ahí te van más, ya sabes que a mí, al final de cuentas soy coach, tú lo sabes, coach ontológico y lo que más me gusta es hacer preguntas y me gusta hacer preguntas para que seas tú quien las conteste. ¿Por qué? Porque tú tienes tus propias respuestas, yo no las tengo. Yo tendré las mías y eso quién sabe. Pero tú, se supone que tú tienes las tuyas, ¿por qué simple y sencillamente? Porque tú siempre has vivido contigo misma, contigo mismo, creo yo que durante toda tu vida, eso es lo que yo creo. Siguiente pregunta, disimulas, en algún momento dado de tu vida, ¿has disimulado para obtener un beneficio? La neta, ¿has disimulado para obtener un beneficio? La siguiente, para que despiertes, privilegias y honras tu palabra. Yo he escuchado a muchas personas, sobre todo en coaching, que me dicen, no, 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 Álvaro, no te equivoques, yo siempre honro mi palabra. Y entonces yo les pregunto, oye, perfecto, y que bueno, te felicito, porque eres un ejemplo, y entonces, pues yo necesito saber más de eso. ¿Cómo le haces para honrar tu palabra? Y entonces empieza la plática y todo esto, y yo empiezo a lanzar algunas preguntas. Obviamente, con todo el propósito lo hago para obtener información y determinar, y que se dé cuenta la persona si realmente eso que me está diciendo es real o simplemente ya es un hábito de lenguaje y por eso lo está diciendo. Y ha resultado, en la mayoría de las ocasiones, no en todas, pero en la mayoría de las ocasiones, que tienen promesas incumplidas. Es decir, ¿han prometido algo estas personas que me dicen que honran su palabra? ¿Han prometido algo que no lo cumplen? Por lo tanto, no honran su palabra. Siguiente pregunta despertador. ¿Juegas astutamente con otros? Entras a un juego, al final de cuentas dicen que la vida es un juego. Y si tú tienes esa filosofía, entonces, pues al ser la vida un juego, todo es un juego, y entonces para ti todo va a ser un juego, y pues juegas al más listo, juegas al que más se aventaje, juegas al que esté, o sea, siempre buscando estar en primer lugar, siempre obteniendo el mayor beneficio, siempre lo que tú quieras. ¿Sí? Por ahí hay un dicho que dice que el que parte y reparte, ¿ok? ¿Cómo va? Saca la mejor parte, ¿no? Ah, pues eso, eso tiene que ver con jugar astutamente con otros. ¿Por qué? Porque yo voy a partir el pastel. Y entonces lo empiezas a partir, y entonces empiezas a partir unas rebanaditas chiquitas que les va a tocar a otros, pero cuando llega, que ya están todos y ya nada más faltas, tú te dicen, y entonces sí te agarras una, ¿sí? ¿Juegas astutamente o no? Y eso nada más estoy poniendo el ejemplo del pastel, de ahí lo podemos pasar a muchas cosas, y seguramente tú ya lo tienes. Entonces, si nos lo quieres compartir, por favor, aquí a través de los chats, lo puedes hacer, y te lo agradezco mucho. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, nos sirve absolutamente a todos, porque nos estamos retroalimentando. Mira, hay una frase que a mí me encantó, que tiene que ver con esto, y dice, no hay trampa más peligrosa que en la que tú mismo o tú misma te atrapas. Ándele, güey. No hay trampa más peligrosa que en la que tú mismo o tú misma te atrapas. Has caído tú en tus propias trampas que dice, puta, yo esto lo hice para sacar un beneficio y resultó con que yo fui no beneficiado, sino al contrario, salí peor de como estaba antes. Caíste en tu propia trampa. Al final de cuentas, trataste de jugar astutamente con el fin de ganar, con el fin de sacar un provecho. Tal vez tuviste que mentir, cometer una trampa. ¿Para qué? Para lograr un beneficio. Hoy en la tarde que venía yo para acá, para tu casa, hay una parte aquí ya cerca de tu casa en donde vamos dando vueltas los carros, pero es una calle muy ancha. Y hay ocasiones que el tráfico, pues sí se hace, pero hay que llegar, hacer la fila y ya conforme vas caminando para cruzar una avenida bastante amplia por acá. Bueno, no falta, no falta quien ve la fila muy larga y pues vienen en el carro, pasan por el lado derecho y ya que llegan a donde está la curva que todavía está muy ancha, ahí se meten. Al dar la curva, a veces pueden llegar a quedar hasta en primer lugar y los 15, 20, 30 carros que hay allá atrás, pues me vale gorro, yo ya llegué al primer lugar y me atravieso. Estás jugando astutamente con la vida. Yo te pregunto, está bien, si así lo quieres hacer y tú consideras que está bien, tal vez traías alguna emergencia, querías ir al baño. Mi mamá decía, es que va a recibir una, 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 este, una, eh, va a recibir dinero, pues, ¿no? Entonces, seguramente va así tan a prisa, ¿por qué? Porque se le va a ir y entonces, ok, a lo mejor sí, pero aquí lo importante es de que tú te observes para ver qué tan constantemente estás cometiendo tus trampas. ¿De casualidad le has puesto algún diablito a tu instalación eléctrica con el fin de pagar menos? ¿Eso será trampa o inteligencia? Y tal vez tú puedes decir, no, eso es inteligencia porque además está muy cara a la luz y entonces, ok, si esa es tu forma de pensar, está bien, yo no me meto. Si consideras que es una trampa, entonces, ¿qué eres? No hay trampa más peligrosa que en la que tú mismo te atrapas, tú mismo, tú misma te atrapas. La trampa de los pensamientos trampa. ¿Qué es una trampa? Mira, de acuerdo con el diccionario, una trampa es una infracción maliciosa a las reglas de convivencia social. Infracción maliciosa, o sea, no solamente una infracción, sino que además es maliciosa, o sea, se le califica como maliciosa a las reglas de convivencia social. Y entonces aquí nos estamos dando cuenta que de acuerdo a esta definición la trampa implica que necesariamente tenemos que engañar a otro, necesariamente queremos engañar a otro, ¿para qué? Para obtener nosotros un beneficio. Y no me importa cómo lo engaño, el chiste es obtener mi propio beneficio. Entonces, infracción maliciosa a las reglas de convivencia social. Otra definición es ardid que encubre un provecho propio. Ardid que encubre un provecho propio. Con tal de que Dios me salga con la mía me vale gorro y me vale gorro lo que piensen, lo que digan. De todas maneras van a hablar de mí. Tú has dicho, Álvaro, de todas maneras van a hablar de ti. Tú sí, de todas maneras van a hablar. Pues voy a utilizar este ardid, esta trampa ¿para qué? Para un provecho propio. Pero hay una definición hay una definición que a mí me gustó mucho para este tema. Ya sabes que cualquier cualquier pregunta, cualquier perdón, cualquier concepto el diccionario trae varios significados. ¿Por qué? Porque una misma palabra la podemos utilizar para varias circunstancias. Bueno, esta tercera definición es la que creo yo que encaja más en el tema del día de hoy que se llama la trampa de los pensamientos. Trampa. A propósito, ¿sabías tú que tú tienes pensamientos trampa? Y por el hecho de tener pensamientos trampa eres una persona tramposa. Eso lo vamos a ver más ahorita. ¿Te está gustando el tema? Si te está gustando gracias por los likes que me estás dando. Ya vi algunos por ahí. Gracias por los que lo sigan dando. Compártelo, compártelo en este momento si te está gustando. Compártelo ¿para qué? Para que todos tus contactos a través de las redes sociales también se puedan integrar con nosotros y puedan estar presentes aquí y escuchar y no solo escuchar sino que también puedan participar dentro de la plática. Ok. ¿Cuál es esta siguiente definición que a mí me gustó? Forma de eludir un acuerdo. Forma de eludir un acuerdo. Mira, los seres humanos funcionamos a través de los acuerdos. A través de los acuerdos. Desde muy pequeños nos enseñaron a acordar cómo íbamos a actuar con una persona, cómo íbamos a actuar en determinado lugar, cómo debemos de actuar ante determinada circunstancia y entonces todo se va convirtiendo en acuerdos. Nos ponemos de acuerdo con los demás para ver cómo le hacemos ante determinada situación. Entonces, esta definición forma de eludir un acuerdo. Desde mi punto de vista tiene mucho que ver con el tema del día de hoy. Vamos a ver si tú también estás de acuerdo. Otra definición es expresión con intención de engaño. Expresión con intención de engaño. Es decir, con toda premeditación, alevosía y ventaja quieres engañar a alguien. por eso yo te pregunto ¿te consideras una persona tramposa? En el rato que llevamos ahorita ¿ya cuántas de cuántas trampas te has acordado que has realizado en tu vida? Otra definición y ya la última para dejarla ahí fingir interés fíjate esta está buena fingir interés con desinterés fingido ahí te va otra vez fingir interés con desinterés fingido o sea yo fico interés ante determinada situación pero realmente no me interesa o sea hay un desinterés entonces tengo que fingir mi interés ante lo que me estás diciendo ¿será eso una trampa? ¿estoy engañando a la otra persona? porque en muchas ocasiones cuando estamos platicando oye ¿me estás escuchando? sí, sí, sí estoy acá con el celular pero mira yo soy de esas personas multitarea que yo puedo estar al 100% en 20 cosas a la vez ya no sé si tú escuchaste por ahí uno de mis videos que se llama ¿eres tú una persona multitarea? o una persona monotarea son de estos de 60 segundos para reflexionar búscalo en mi canal de YouTube Coach Álvaro Patricio ahí está así se llama este dura un minuto y medio o sea no es más es lo que dura ¿eres una persona multitarea? o eres una persona monotarea bueno soy una persona multitarea y por lo tanto sí te estoy poniendo atención pero yo sigo acá ¿en dónde tengo el interés? entonces tengo que fingir un interés en ti cuando realmente tengo un desinterés totalmente en lo que me estás diciendo por eso yo digo también que una trampa y esa ya es una definición de un servidor Álvaro Patricio una trampa es fingir interés con desinterés fingido no es trabalenguas es una es una trampa te vuelvo a preguntar ¿te consideras una persona tramposa mentirosa o pescador? ¿por qué hablamos de ser pescador? a ver ¿qué necesito para pescar? normalmente yo no sé si tú hayas ido a pescar yo nunca pero lo leí y me informé y más o menos ya me di cuenta de qué se trata además he visto en películas en serie cuando la gente está pescando seguramente tú también ok ¿qué necesito para pescar? necesito un estuche para pescar ¿si o no? pues de entrada ¿no? bueno además del estuche este estuche debe de contener entre otras cosas no voy a decir todo pero entre otras cosas debe de contener caña para la caña que lanzas ¿si? ok debe de contener carnadas es decir esas carnadas esos pedazos de carne que tú le vas a a poner a tu caña ¿para qué? para que sea el señuelo para que vengan los peces lo muerdan y entonces en el momento que lo muerden tú ya sientes y lo jalas y has visto así ¿no? que le sube y ya sale ahí el otro ok bueno necesitas carnadas necesitas anzuelos también ¿para qué? para poderlos sostener y necesitas el cordón ese cordón que tú es con el que estás jalando esto entre otras cosas porque son muchas cosas las que se necesitan y si tu nivel además ya es más grande más fuerte y tú es bueno pues imagínate ¿no? ok al ser pescadores somos tramposos y mentirosos con los peces ¿por qué? porque los estamos engañando cuando nosotros somos pescadores estamos engañando a los peces por lo tanto somos tramposos ¿por qué? porque lo estoy engañando con una carnada lo estoy engañando con un señuelo para atraerlo hacia mí o atraerlo hacia mi objetivo y una vez que ya mordió el anzuelo en ese momento lo traigo para mí y entonces ya viene siendo en mi propio beneficio lo estoy engañando ¿te has dado cuenta de esto? si tú eres un pescador estás engañando al pescado si tú eres un pescador engañas a las personas les tiras un anzuelo para de ahí jalarlas o atraerlas hacia ti y ya que las atraes entonces sacas un beneficio en tu provecho propio aunque suene redundante o rebuznante si en tu provecho propio ¿en qué áreas? ¿con quién lo has hecho? ¿cómo te ha salido? ¿te ha gustado? ¿cómo te ha sentido? ¿te ha dado la culpa o no te ha dado la culpa? al contrario qué inteligente soy y yo voy a continuar con esto ojalá toda la gente fuera tan inteligente como yo lo soy entonces si somos pescadores somos tramposos ¿por qué? porque estamos engañando a los peces y el chiste el ser tramposo implica que somos tramposos con la naturaleza y también con el ser humano o sea al final de cuentas podemos ser tramposos en muchas de nuestras áreas si tú no eres una persona que va a pescar bueno qué bueno ¿por qué? porque entonces no eres tramposo ni tramposa con un pescado pero yo te pregunto ¿eres tramposo con la gente? ¿con las personas? ¿con tus hijos? ¿con tus padres? ¿con tus compañeros de trabajo? ¿con tu vecino? ¿eres tramposo? ¿tratas de sacar un beneficio de esa relación? ¿con las personas nos comportamos como pescadores y los engañamos? y tal vez ha sido tanto lo que hemos hecho en ese aspecto que no nos damos cuenta de que somos tramposos ¿por qué? porque lo hemos venido repitiendo tantas veces en donde ya nos habituamos a eso y decimos no pues es normal para mí y por lo tanto pues ya no hay bronca ¿no? ¿pero tú crees que ya no haya bronca? ¿cómo los engañamos? ¿cómo engañamos a las personas a través de los pensamientos trampa? yo digo que engañamos a las personas a través de los pensamientos trampa mira los pensamientos trampa utilizan el estuche de pescar ¿cuál es el estuche de pescar de los pensamientos trampa? pon mucha atención o sea ¿qué es lo que contiene ese estuche de pescar respecto a los pensamientos trampa? la caña de pescar hablábamos de cuatro aspectos de la caña de pescar del anzuelo de la carnada y del cordón ¿estamos de acuerdo? fue de lo que hablamos entre otras cosas ok nada más de esos cuatro si esto lo pasamos a que engañamos también a las personas ¿qué significa esto? que la caña de pescar puede ser una amabilidad fingida lo que yo decía hace un rato un interés que tengo que fingir una amabilidad fingida tú has sido amable fingidamente con alguien y que después dices puta lo tuve que saludar pero me cae en el hígado si por mí fuera no lo saludaba pero fingiste y fingir es una trampa hasta parece canción ¿verdad? fingir es una trampa ok entonces ¿eres tramposo o no eres tramposo? la caña la caña de pescar es una amabilidad fingida que tenemos hacia otra persona ¿qué sería el anzuelo? para mí el anzuelo es el pensamiento trampa es ese anzuelo que estamos mandando para que el otro se pesque caiga hasta así lo decimos que caiga en el anzuelo voy a ver qué hace voy a ver si cae en el anzuelo con esto que le voy a decir entonces el anzuelo sería ese pensamiento trampa que yo le voy a mandar ahorita vamos a ver algunos de los pensamientos trampa ¿cuál sería la carnada? la carnada sería una frase que yo no sé si tú has escuchado es más yo no sé si tú hayas visto déjame tomar para refrescarme porque esta frase hijo ¿cuál sería la carnada? fíjate ya como caña de pescar fue tu amabilidad fingida o sea tuviste que fingir una amabilidad con la otra persona a través de un pensamiento trampa lanzas el anzuelo y en ese anzuelo va una carnada ¿cuál sería la carnada? de casualidad alguna vez tú has dicho te han dicho has pensado la siguiente frase no eres tú soy yo ¿de casualidad? y tal vez en este momento digas sí uy no a mí me lo han hecho muchas veces si supieras cuántas veces ok de acuerdo tú lo has dicho tú lo has pensado porque el hecho de pensarlo ya implica una energía que tú estás poniendo ya implica cuál es tu intención respecto a ese punto específico de tu vida o con esa persona en tu vida ¿ok? entonces ese no eres tú soy yo esa es la carnada es para que digan ay ok no quiere decir que no soy yo quiere decir que esta bronca es por ti por tu culpa ¿y cuál sería el cordón? sería el engaño con el que quedamos bien con el que jalamos a la otra persona a través de nuestra amabilidad fingida a través de nuestro pensamiento trampa a través de la carnada de no eres tú soy yo y a través del cordón en donde te atraigo y entonces yo ya no me quedo con culpa ¿por qué? porque te engañé respecto a mis intereses reales te engañé y tú o contigo no hubo bronca no digo que no te haya dolido no digo que no dudo que te haya molestado no pero ya no quedamos tan mal ni yo quedé muy mal sino porque soy yo o sea el de la bronca soy yo te estoy diciendo que soy yo no eres tú soy yo el de la bronca ¿no? mira por eso yo digo que los pensamientos trampa son un señuelo es decir un engaño una trampa una pesca una pesca que tú estás haciendo de esas personas ¿qué es un pensamiento trampa? y lo veíamos hace dos semanas ¿qué es un pensamiento trampa? y aquí ya vamos a entrar en detalle y vale la pena que pongas mucha atención un pensamiento trampa son esas ideas expresiones o frases que creamos y no solamente que creamos sino que las decimos las exteriorizamos sobre un asunto que de antemano sabemos que no cumpliremos te lo repito ¿qué son los pensamientos trampa? esas ideas expresiones o frases que creamos y que decimos sabiendo de antemano que no vamos a cumplir que no vamos a cumplir seguramente tú recuerdas que hace 15 días estábamos hablando de un tema que se llamó ¿de qué murió? de algún día y que yo te decía algún día es un pensamiento trampa y de ahí surgió que te dije dentro de 15 días vamos a tratar este tema con mayor detalle de los pensamientos trampa y por eso estamos el día de hoy aquí entonces algún día es un pensamiento trampa ¿por qué? porque es una idea es una expresión es una frase que creamos decimos cuando le decimos a otra persona algún día y le estamos contestando a esa persona oye ¿cuándo nos vemos? algún día y yo te decía hace dos semanas algún día no es ningún día algún día no es nada no le pones fecha en el calendario si te acuerdas que hablábamos de eso no le estás poniendo fecha en el calendario por lo tanto algún día no es ningún día es un pensamiento trampa que estás exteriorizando y entonces la otra persona se queda ah ok algún día ahí nos hablamos sí sí yo te hablo otro pensamiento trampa y entonces aparentemente no estoy quedando mal con la otra persona porque estamos dejando aparentemente un puente tendido pero en realidad sabemos que es un puente que nunca vamos a cruzar ¿por qué? porque no tengo la menor intención de volverte a ver no tengo la menor intención de volverte a hablar no tengo la menor intención de volverte a contestar vamos a ver algunos de los ejemplos de pensamiento trampa algunos de los ejemplos ya quedó el de algún día del que hablamos hace dos semanas ese ya no lo vamos a repetir otro pensamiento trampa luego te llamo ese luego te llamo es nunca no le estás poniendo fecha al calendario luego te llamo es un pensamiento trampa ¿por qué? porque estás engañando a la otra persona bien podrías decirle mañana te hablo y quedamos de acuerdo ah bueno eso ya no es pensamiento trampa eso ya es un acuerdo es un compromiso que tú estás adquiriendo con la otra persona y si tú honras tu palabra al día siguiente le vas a hablar para entonces ahora sí quedar ahora no quieres volver a ver volver a ver a esa persona entonces decir oye ¿qué crees? estoy muy ocupado no voy a tener tiempo o simple y sencillamente no me interesa reunirme contigo no me interesa platicar contigo no me interesa que tú y yo establezcamos una amistad ah pero como somos tan fijados ¿qué va a pensar de mí la gente si yo le estoy diciendo eso? pero bueno luego te llamo es otro pensamiento trampa otro háblame y quedamos oye cuando tú háblame y quedamos y cuando me marques no contesto ok otro pensamiento trampa no me vuelve a suceder y al rato otra vez yo ya sabía que ya no pero ahora sí es la última no me vuelve a suceder otra vez pensamiento trampa otro otro ahora que me jubile lo hago ahora que me jubile voy a ser feliz ahora que me jubile te veo ahora que me jubile y que tenga más tiempo entonces pensamiento trampa otro no tengo nada y este te lo he dicho en muchas ocasiones a nivel de pareja que tienes nada pensamiento trampa porque ese nada esa palabrita nada más de cuatro letras en la cual se repite la A si tú la dibujaras sería del tamaño del globo terráqueo pero no de ese que teníamos en la escuela nada más no 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 me refiero a este globo terráqueo en el que habitamos en el que vivimos porque porque ese nada es enorme nada cuando tú contestas que tienes nada nada o no tengo nada es un pensamiento trampa si tú estás preocupado por algo y alguien te pregunta no no tengo nada pero estás preocupado y qué te cuesta decir sabes que estoy preocupado no quiero platicar de eso entonces no me preguntes pero estoy preocupado o sabes que estoy molesto es más estoy encabronado pero te pido que me des un día para poderlo platicar y te voy a decir que fue lo que me encabronó otro pensamiento trampa es que yo nunca o es que yo siempre pensamientos trampa otro te lo juro te lo juro mira que ahora sí voy a cambiar pensamiento trampa de casualidad has dicho has dicho tú alguna vez esta frase no pasa nada pensamiento trampa porque sí pasa que no querramos enfrentarlo que no querramos darle solución que no querramos restablecer la relación que no querramos platicar con la otra persona para ver qué fue lo que sucedió cómo lo podemos arreglar pero decir no pasa nada es un pensamiento trampa porque además lo decimos y en qué forma lo estamos diciendo no pasa nada no pasa nada pensamiento trampa otro debo esperar el momento perfecto pensamiento trampa porque el momento perfecto jamás va a llegar jamás va a llegar si tú estás esperando a que todas las condiciones se den a que todo el mundo conspire en tu favor para que en ese momento tú te atrevas a hacer eso que has querido hacer durante no sé cuántos años y que no lo has hecho pero que estás esperando el momento justo el lugar justo el momento perfecto jamás se va a dar pensamiento trampa otro después después de un momento de felicidad siempre llega uno de infelicidad pensamiento trampa ¿por qué dices que después de cada momento de felicidad va a llegar un momento de infelicidad? acuérdate que tú creas tus propias circunstancias tú eres el creador de tus propias circunstancias algún día vamos a hablar de tu 40% pero ese 40% significa 100% yo ya lo he comprobado por eso te lo estoy diciendo tú eres el creador de tus propias circunstancias yo soy el creador de mis circunstancias por lo tanto si yo estoy diciendo después de un momento de felicidad siempre siempre llega uno de infelicidad quiere decir que cuando yo tengo un momento de felicidad siempre hago algo para que después de eso venga la infelicidad a mí ¿por qué? porque estoy aplicando mi 40% que representa un 100 y que de eso ya hablaremos en algún otro tema ¿por qué? porque tú tienes las riendas de tu propia vida tú me podrás decir oye Álvaro pero las circunstancias en las que vivo en las que si tú te imaginaras en la familia en la que yo nací Álvaro si tú hubieras nacido en esta familia si tú vivieras en donde yo estoy si tú estuvieras en las mías no tú para ti se te hace fácil Álvaro ¿por qué? porque eres feliciólogo o sea haces ser muy feliz ¿no? o sea siempre hay pretextos y yo te lo digo por experiencia propia tú creas tus propias circunstancias otra pensamiento trampa no estoy hecho para las relaciones yo me encontré en Coaching a personas que me dicen Álvaro es que yo quiero que me ayudes porque yo siento que yo no estoy hecho para las relaciones y yo lo primero que les pregunto ¿tú te consideras un ser social? sí, sí no, pues sí y tienes muchas relaciones ahora si te quieres referir a las relaciones amorosas a las relaciones de pareja ah, pues entonces tienes que investigar a ver ¿por qué las rechazas? ¿por qué les huyes? ¿por qué cuando empiezas una relación ante cualquier situación luego te volteas y te vas porque dices ay, no, no me conviene o no, no me gustó ay, no era lo que yo pensaba ay, y te vas entonces no estarás hecho para las relaciones o dentro de ti tienes que trabajar un miedo a relacionarte y tal vez por algo que te sucedió yo no estoy diciendo que no yo estoy diciendo que sea injustificado yo no lo sé pero eso lo tendrás que ver en terapia otra es que si bosteza quiere decir que le aburro mira otra de las definiciones de pensamiento trampa es de que hablamos diciendo algo que creemos que los demás piensan de nosotros entonces ponemos sus disque pensamientos lo que nosotros creemos que ellos están pensando nosotros lo tomamos como propio entonces por eso te digo esta ay es que si está bostezando quiere decir que le aburro por lo tanto soy un ser aburrido y por lo tanto no estoy hecho para las relaciones ¿por qué? porque yo aburro a la gente ¿por qué no le preguntas por qué está bostezando? a lo mejor no ha dormido a lo mejor le tocó un turno de 24 por 24 y pues viene todo así faroleado y tú ya estás pensando que no te pone atención o que cuando está contigo como bosteza entonces está aburrido y tú lo aburres y por lo tanto eres un ser aburridor otra pensamiento trampa no me contesta un mensaje quiere decir que no le importo oye a lo mejor está en el baño bañando se está comiendo está trabajando va en el metro X no, no, no si no me contesta quiere decir que no le importo otro pensamiento trampa y este te lo dejo y ya te lo comenté hace un rato y lo quise dejar al último simplemente como parte de los ejemplos de lo que estamos viendo del pensamiento trampa no eres tú soy yo ¿cuántas veces lo has dicho? sabes que estás engañándote a ti mismo pero también estás engañando a la otra persona no eres tú soy yo cuando tú ya no quieres estar ahí y por qué no decir eso ya no quiero estar aquí ya estoy hasta la madre ya ya no quiero estar aquí pero no eres tú soy yo o sea te echas tú la culpa pero en lugar de hablarlo directamente decir pues ya no quiero ya no te quiero el amor cambia entonces ya no ya esto ya no da para más pero ya con eso nos la quitamos no eres tú soy yo pensamiento trampa ¿cuáles son los objetivos que perseguimos con un pensamiento trampa? en primer lugar no quedar mal con otros eso es clásico no quedar mal con otros ¿y tú crees que está bien eso? yo digo que no en segundo lugar evadir un acuerdo ya teníamos un acuerdo y lo estás evadiendo quedamos de reunirnos cada mes para poder platicar quedamos de reunirnos cada mes para desayunar y volver a recordar ah pero no entonces estoy evadiendo ese acuerdo ¿por qué? porque cuando quedamos cada mes tal vez en ese momento si podías cada mes pero en el momento en que ya no podías cada mes puedes decir oye ¿qué crees? ya no voy a poder venir cada mes voy a poder venir cada dos meses voy a poder venir cada tres voy a poder venir cada año y aquí nos vemos como aquella película que después también fue obra de teatro el año próximo a la misma hora creo que así se llamaba la película no sé si tú la viste entonces evadimos un acuerdo que ya tenemos ¿cómo? a través de un pensamiento trampa otro de los objetivos del pensamiento trampa es no quiero salir de mi zona de confort entonces yo ya tengo frases hechas con las cuales voy a responder que son pensamientos trampa que me han dado resultado ¿por qué? porque la otra persona veo que se queda tranquila no hay bronca o sea no me echa bronca no nada y por lo tanto pues mejor le sigo así entonces son recursos que yo he ido obteniendo son recursos que yo tengo que yo mismo he creado y entonces como en otras ocasiones supuestamente me han servido me han funcionado yo lo sigo repite y repite y repite y repite por lo tanto no salgo de mi zona de confort y no salgo porque además no quiero enfrentar una realidad si aquí estoy bien ¿para qué me muevo de aquí? que ese es otro pensamiento trampa calladito me veo más bonito ni te ves más bonito y eres un tramposo eres una tramposa eso si te lo puedo decir otro de los objetivos de los pensamiento trampa mira tiene un beneficio el pensamiento trampa y el beneficio es de que te produce un placer inmediato es como un placebo en el momento en que lo dices mira cuando dices no eres tú soy yo ese soy yo sientes es casi casi orgásmico así para porque sientes así como como que estás descargando algo en donde dices ya cumplí ya estoy bien ya no hay bronca ya la otra persona se queda tranquila yo no me quedo con culpa ahora sí a descansar produce un placer inmediato es placebo y entonces ya nos hemos acostumbrado tanto a eso pues que entonces yo me estoy brindando ese placer inmediato diciendo eso oye cuando nos vemos yo te hablo pero en ese momento yo te hablo es como esa chispa de la vida cuando te tomas un refresco de cola que yo así le doy la chispa de la vida y en el momento en que está pasando por aquí que sientes así más o menos pero al final de cuentas ese placer inmediato está encubriendo un malestar está encubriendo un desinterés al final de cuentas yo digo que un pensamiento trampa es un alimento para la infelicidad pero para la infelicidad encubierta esa infelicidad que cubrimos para que no se vea y aparentemente cubrimos esa infelicidad para que no la vean los demás pero que crees que llega un momento en donde nosotros nos lo creemos y decimos que si somos felices cuando no somos felices y lo único que hacemos es estar repitiendo todas estas frases que me sirven para que para quitarme de la bronca del momento para quitarme el compromiso para quitarme el acuerdo para quitar mi responsabilidad porque los pensamientos trampa son un señuelo hablando de pescar por eso yo te preguntaba hace un rato cuando empezó esto te consideras tú una persona tramposa te consideras tú una persona mentirosa o te consideras tú una persona pescadora porque yo digo que los pensamientos trampa son un señuelo porque con ellos atraemos a los otros y además a través del placebo el placebo seduce esa ese placer instantáneo ese placer inmediato seduce tanto a mí como a la otra persona entonces ahí es donde nos damos cuenta acerca de la trampa de los pensamientos trampa y acuérdate la frase que te dije no hay trampa más peligrosa que en la que tú mismo te atrapas no hay trampa más peligrosa que en la que tú mismo tú misma te atrapas mira yo estoy de acuerdo con que no somos inmunes a los pensamientos trampa los hemos dicho desde pequeños los escuchamos de nuestras figuras de referencia de nuestras figuras de autoridad seguramente y entonces los trajimos para nosotros los hicimos propios entonces y los seguimos haciendo porque ya lo hacemos en automático por eso yo te decía son frases que ya tenemos hechas las decimos en automático y por lo tanto ya no lo consideramos que está mal ni decimos que es una trampa pero no somos inmunes a los pensamientos trampa por lo que debemos o sea si queremos modificar esa parte de nosotros y queremos ser más honestos con nosotros mismos y que esa honestidad se refleje en las demás personas debemos auto observarnos debemos auto escucharnos a nosotros mismos para darnos cuenta cuando estos pensamientos trampa se activen ya sabemos cuáles son esas frases que decimos cada uno de nosotros y que hoy estamos identificando como pensamiento trampa por eso debemos de observarnos debemos de escucharnos y darnos cuenta en qué momento los estamos activando es decir en qué momento los estamos diciendo para en ese momento desactivarlos en ese momento cambiar por un pensamiento contrario y el pensamiento contrario en lugar de decirte no eres tú soy yo en el momento en que iba a decir no eres sabes qué te voy a decir la verdad ya no quiero estar en esta relación ya no me satisface ya no te quiero ahora si tus pensamientos trampa son recurrentes tienes que averiguar más es decir tienes que observarte y tienes que escucharte y si tú te estás dando pues son recurrentes y recurrentes y recurrentes y a pesar de que quieras cambiar el pensamiento decir otra cosa decir la verdad ser honesto contigo y con la otra persona no puedes y se vuelve a repetir el pensamiento trampa y se vuelve a repetir y a repetir y a repetir y a repetir entonces necesitas averiguar más dentro de ti y estar siempre y estar siempre atento como observándote no obsesionándote pero sí observándote y en todo caso si es necesario ir a terapia pues vamos a terapia y que llegues tú con tu terapista y diga sabes qué tengo pensamientos trampa él ya va a saber de lo que le estás hablando a ver por qué tienes pensamientos trampa porque siempre estoy diciendo no eres tú soy yo pero en realidad sí soy yo pero no te quiero decir los motivos reales por los cuales ya no quiero estar contigo y entonces de esa de esa forma es donde vas a empezar a salir de tu zona de confort y vas a empezar a quitar dentro de tu vida esos pensamientos trampa te vas a volver más honesto contigo mismo contigo misma y al mismo tiempo vas a ser más honesta o más honesto con las demás personas recuerdo no hay trampa más peligrosa que en la que tú mismo te atrapas espero te haya servido este tema de este día la trampa de los pensamientos trampa y todos los comentarios que me hiciste en un rato más los voy a leer los voy a contestar los agradezco mucho y te agradezco el que hayas compartido también este tema con tus contactos con las personas que conoces tus familiares tus amigos tus seguidores en fin a todas las personas que les conozcas gracias gracias y bueno yo espero que este tema de los pensamientos trampa hayan servido para que te des cuenta un poco más y empieces a trabajar en ellos si es que ese es tu deseo si es que quieres superar esa parte de tu vida esa área de tu vida y simple y sencillamente mañana puedes decir hoy me caché en un pensamiento trampa ya lo cambié ya no lo dije y a partir de este momento soy más observador y más escuchador de mí mismo y al menos este pensamiento trampa que ya identifiqué ya no lo voy a volver a decir y si lo vuelvo a decir yo mismo voy a hacer el cambio para qué para no volverlo a decir y de plano desterrarlo de mi vida te agradezco que hayas estado aquí te espero la próxima semana mira la próxima semana vamos a transmitir en jueves vamos nos vamos a ir al jueves 28 de septiembre y vamos a transmitir a las 6 de la tarde si va a ser en jueves como antes pero va a ser a las 6 de la tarde te digo que estamos cambiando día estamos cambiando horario yo sé que esto a muchos tal vez les incomodo pero tiene un objetivo y el objetivo es que tú también te des cuenta por si no estuviste al principio de la plática tú también te des cuenta qué tan flexible eres qué tan acomodaticio eres obviamente no te pido que dejes de hacer tus obligaciones lo que tienes tú que realizar por ahí una persona me escribía no te voy a poder ver por cuestiones de trabajo ok te lo agradezco mucho sabes que ahí queda grabado y lo puedes escuchar después con más calma yo sé que ella lo escucha ¿por qué? porque cada semana está por aquí y me manda sus comentarios los cuales agradezco mucho así es que que agradezco mucho el que haya estado aquí nos vemos el próximo jueves jueves 28 de septiembre a las 6 de la tarde ¿con qué tema? el tema yo no sé si te interese pero el tema se llama una cita con el diván ¿crees que te interese? una cita con el diván te espero la próxima semana próximo jueves de la próxima semana a las 6 de la tarde aquí en Motivación TV soy tu amor tu amigo y seguidor Álvaro Patricio te mando un abrazo un beso y gracias gracias por estar aquí por hoy se acabó adiós a las 6 de la tarde